de información. Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Lupar, el canal de nuestra gente. Y yo pienso que ya lo que debemos es buscar alternativas o realizar planes de acciones que nos permitan eh eh garantizar o buscar la forma de sacar eh la institución insignia del departamento eh adelante. Esto es lo que predica la gerente del hospital Rosario Pumarejo de López pero en la práctica actúa de manera diferente. Todavía está fresca la versión según la cual la funcionaria dejó escapar un contrato de prestación de servicios con las fuerzas militares porque la citaron un día sábado en jornada no laboral. Efectivamente ese contrato se perdió no 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 nos explicamos por qué por qué no se acudió a ese punto sobre todo sabiendo que es un gran cliente y que paga eh oportunamente. La gerente asistió hoy a un debate de control político virtual en la asamblea. En Aguachica César fueron capturadas dos personas presuntamente vinculadas al homicidio de Dioban Antonio Torres Velásquez que fue asesinado por varios impactos de bala la mañana de este domingo en zona rural de este municipio. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente la cual dictó medida de aseguramiento en sitio carcelario. Cabe resaltar que estas personas poseían antecedentes penales así mismo como el oxiso el cual tenía retención domiciliaria por el delito de hurto. El Quindario Muñoz Acuña perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la vía que de Vallupar comunica al municipio de La Paz. De acuerdo a las primeras informaciones Muñoz Acuña fue arrollado por un vehículo momentos en que se movilizaba en una motocicleta con una mujer de nombre Liliana Alejandra Miranda de 19 años quien resultó afectada. El cuerpo de Muñoz Acuña fue inspeccionado por parte de la policía de tránsito y transporte del Cesar y llevado a medicina legal para la necropsia. La supuesta esteticista que le practicó un procedimiento de aumento de glúteos a una venezolana en un hotel en el centro de Vallupar y luego de que falleciera tras la aplicación de un medicamento desconocido está individualizada por las autoridades. Y esperamos contar con mayor información que nos permita una vez tengamos la certeza de que la sustancia produce la muerte llevar a esta persona ante los jueces competentes. Carlos Alberto Daza Roca, un economista, es el nuevo gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social. Llegamos a la gerencia de Fondo Social con el único propósito de convertir a Vallupar en una ciudad de propietarios y realizarle el sueño a muchos vallinatos de tener vivienda propia. Por una inversión que supera los 7 mil millones de pesos, fue aprobado en la mesa de OCAP Paz el proyecto de pavimentación de la vía 6 de enero que une con la vereda canchera en el municipio de La Paz. Enfrentar la criminalidad es uno de los retos del director sesional de fiscalías en el departamento del Cesar. Vamos a atacar frontalmente a toda esa criminalidad que está afectando a nuestros ciudadanos en el territorio cesarense y aquí estaremos prestos, por supuesto, para afrontarlos, para enfrentarlos y para llevarlos ante los jueces en nuestra misión constitucional de acusarlos y que allí se tomen las determinaciones que corresponden. A partir del próximo lunes y hasta el 17 de julio del presente año, en el departamento del Cesar se abre un proceso de soluciones crediticias para los docentes, pensionados y emprendedores de los municipios de Aguachica, Codazzi, Pelaya, Becerril y San Diego. La meta es beneficiar a más de 2 mil personas con la inclusión financiera. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Y que como bien lo han dicho ustedes, pues buscamos una solución, ya conocemos la problemática, ya tenemos un diagnóstico general de nuestra institución y yo pienso que ya lo que debemos es buscar alternativas o realizar planes de acciones que nos permitan garantizar o buscar la forma de sacar la institución insignia del departamento adelante. Ustedes han expuesto cada una de las situaciones que tiene la institución, sabemos cada una, cuáles son los problemas y cada uno de los agravantes que pues aquí existen y que entre todos, porque de verdad este es un trabajo que, como lo han dicho los diputados que ya han hablado de la situación, que no es un trabajo que solamente lo puedo lograr yo como gerente, sino que es un trabajo que debe ser más comunado entre todos los actores del departamento, la gerente del hospital, las EPS, Nación y demás. Esto es lo que predica la gerente del hospital Rosario Pumarejo de López, pero en la práctica actúa de manera diferente. Todavía está fresca la versión según la cual la funcionaria dejó escapar un contrato de prestación de servicios con las fuerzas militares porque la citaron un día sábado en jornada no laboral. Efectivamente ese contrato se perdió, no nos explicamos por qué no se acudió a ese punto, sobre todo sabiendo que es un gran cliente y que paga oportunamente. La gerente asistió hoy a un debate de control político virtual en la asamblea. La supuesta esteticista que le practicó un procedimiento de aumento de glúteos a una venezolana en un hotel en el centro de Valledupar y luego de que falleciera tras la aplicación de un medicamento desconocido, está individualizada por las autoridades. Estamos adelantando un ejercicio investigativo inicialmente para determinar si la muerte de esta persona de nombre Senimaría Guerra Urbaneja, que como tú lo indica es de origen venezolano, viene desde la localidad de Aguachica, Valledupar a practicarse un retoque estético particularmente en sus senos y finalmente termina perdiendo la vida al parecer por la colocación de una sustancia que le produjo la muerte. Con la Fiscalía y con el Instituto Nacional de Medicina Legal, estamos tratando de obtener información importante que nos permita decir fehacientemente que la muerte de esta persona fue producto de la colocación de esa sustancia. Mientras no tengamos ese resultado de la necropsia médico-legal y que Medicina Legal lo diga de una forma certera, todavía no hemos podido realizar una imputación certera por el delito de homicidio. Sin embargo, estamos en ese ejercicio investigativo, ya tenemos individualizada la persona que participó en la colocación de esta sustancia en el cuerpo de la víctima y una vez tengamos el resultado de Medicina Legal, la Fiscalía va a actuar rápidamente para judicializar a esta persona y presentarla ante el juez competente para efectos de atribuir el delito que pudo haber cometido. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda, el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vallegupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. En Aguachica Cesar fueron capturadas dos personas presuntamente vinculadas al homicidio de Dioban Antonio Torres Velásquez, que fue asesinado por varios impactos de bala la mañana de este domingo, en zona rural de este municipio. Dos sujetos fueron capturados por la Policía Nacional, señalados de presuntamente haber dado muerte a un hombre en zona rural del municipio de Aguachica Cesar. Se trata de César Álvarez, de 21 años, el cual registra anotación judicial por inasistencia alimentaria, y Jonathan Ríos, de 31 años, por lesiones personales. De acuerdo al reporte de las autoridades, los antes mencionados habrían dado muerte a bala a Dioban Antonio Torres Velásquez, de 25 años, conocido como Cacimbo, quien presenta prisión domiciliaria hace seis meses y cinco anotaciones por diferentes delitos. Por lo anterior, son dejados a disposición de la autoridad competente, con un arma de fuego y su proveedor, dos celulares y una motocicleta línea boxer en la que se movilizaban. Ante tal situación, los presuntos responsables de este suceso deberán responder por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte y tenencia de arma de fuego, o partes y municiones. Dios y patria, el día domingo, en horas de la tarde, en el municipio de Aguachica, en zona rural, en el sector conocido como La Batea, dos individuos atacan con arma de fuego a un ciudadano. Inmediatamente se alerta la patrulla del modelo de vigilancia, la cual reacciona realizando la captura de estos dos individuos y la incautación de un arma de fuego tipo pistola. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente, la cual dictó medida de aseguramiento en sitio carcelario. Cabe resaltar que estas personas poseían antecedentes penales, así mismo como el oxizo, el cual tenía retención domiciliaria, por el delito de urto. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70 mil 600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres. Tres cero cinco dos cuarenta diez catorce. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID diecinueve. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Mediante labores de registro y manejo de fuentes humanas, se ordenó la detención de una motocicleta. Esto llamó la atención de los uniformados del cuadrante, quienes solicitaron un registro a persona y verificación de la moto, encontrando debajo del cojín un objeto envuelto en bolsa plástica, que en su interior contiene un arma de fuego tipo pistola 9 milímetro, con 10 cartuchos para la misma, sin percutir, y otro en la recámara del arma. Ante tal situación, se le solicitó al respectivo salvoconducto del arma de fuego, pero este manifestó no tener ningún tipo de documento. Por lo anterior, se le dieron a conocer sus derechos a Luis Alfredo García Martínez, de 39 años de edad, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Dios y patria, en las últimas horas en el municipio de El Paso, en la vía que conduce al municipio de Arjona, mediante puesto de control, se logra la captura de un ciudadano, el cual transportaba en una motocicleta, mediante la modalidad de caleta, un arma de fuego tipo pistola, un cargador y 10 cartuchos para la misma. Esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente para definir su situación jurídica. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Un motociclista identificado como el El Quindarío Muñoz Acuña, de 34 años, falleció la noche de ayer tras impactar con un vehículo que se dio a la huida en la vía que de Valledupar conduce al municipio de La Paz. En un accidente de tránsito perdió la vida de un hombre luego de que se transportara en una motocicleta en la vía Valledupar-La Paz. La víctima de este siniestro respondía al nombre de El Quindarío Muñoz Acuña, el cual al momento se movilizaba en una moto de placas FSW-03F y fue arrollado por un vehículo que huyó de la zona. Una mujer identificada como Liliana Alejandra Miranda, de 19 años, quien viajaba como tripulante de la motocicleta, también sufrió golpes en su cuerpo y se encuentra fuera de peligro, mientras que Muñoz Acuña, quien fue trasladado al Hospital Marino Zuleta en el municipio de La Paz, falleció. Ante tal situación, las autoridades policiales fueron avisadas de lo sucedido, por lo que funcionarios de la Sesional de Tránsito y Transportes del Cesar llevaron a cabo una inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la práctica de la necroxia. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Objeta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Por una inversión que supera los 7 mil millones de pesos, fue aprobado en la mesa de OCAP Paz el proyecto de pavimentación de la vía 6 de enero que une con la vereda canchera en el municipio de La Paz. Bueno, muy contento. Llegando de Bogotá, el OCAP Paz el día jueves alcanzamos a aprobar 595 mil millones de pesos, más de 40 proyectos en los 170 municipios PDD de Colombia. Para el municipio de La Paz aprobamos un proyecto que es una vía que va desde el barrio 6 de enero hasta el acueducto del municipio de La Paz. Por primera vez en la historia del municipio se hace una obra de esta magnitud. Todos los proyectos, todos los productores de toda esta zona y no solamente los productores, los pequeños y medianos productores y ganaderos de la zona, sino también el mismo municipio porque allí cerca nos va a quedar la planta de tratamiento de nuestro municipio, la planta de tratamiento de agua de En Paz. Digitel. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel. Comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle Tercera, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel. Comunicación sin límites. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas, podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60, 50 y 40 por ciento en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Puede en el Cesar, paga en el Cesar. Porque en el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Ante nuestra Cámara de CNC Valledupar, Luis Alfonso Gutiérrez denunció que fue víctima de un atentado en su contra, en hecho ocurrido en el barrio Dangón, cerca de la judicial en Valledupar. Bueno, yo fui a visitar a mi mamá el domingo de las 12 hasta la 1 y llegaron los dos tipos, me tiraron, me mandaron dos tiros y yo me revolqué sobre el piso. Y cuando me levanté estaba bien asustado y no lo vi alcanzar. Entonces quiero que el mundo me ayude y la realidad para ver quiénes son las gentes, porque yo en verdad, en verdad yo no debo nada. Llamo a las policías, que me ayuden, la fiscalía, porque en verdad, en verdad mi vida vale mucho. Mediante labores de inteligencia, a agentes del CTI de la fiscalía capturaron a nueve personas presuntamente dedicadas a las apuestas ilegales en el municipio del Cope y Cesar. Se trata de Janier Enrique Guerra Torres, alias El Pulpo, quien fungía como gerente de una de estas supuestas empresas ilegales, conocidas como Inversiones Mi Pueblo. Igualmente fue detenida la esposa de este sujeto, Lucélis Montero, alias La Patrona, quien junto a su compañero sentimental coordinaría en la venta, recolección de dinero y pago de premios. También fue capturado Jorge Eliseo Anaya Berrío, señalado de almacenar, administrar y entregar los talonarios a los vendedores. También se encargaría de recolectar el dinero, producto de las ventas de Inversiones Mi Pueblo. En el operativo fueron detenidos Juliet Estefany Moreno y su esposo Dubán Felipe Mendoza, quienes estarían al frente de la empresa presuntamente de chance ilegal Inversiones La Efectiva. Isabel María Amador, alias Tave, Ismael Alejandro Olivero, Gladys María Rivaldo Palmera y Solenne Rodríguez Orozco están vinculados con la supuesta empresa ilegal Inversiones La Villa. Además de las capturas, se logró la incautación de dinero, fruto de la actividad ilícita, así como talonarios. Sí, habíamos a través de una denuncia evidenciado que en el municipio del Copey una multiplicidad de personas estaban adelantando una actividad irregular de venta de chance. Es de recordar para la comunidad que cualquier rifa, cualquier huevo, cualquier espectáculo requiere de unos permisos estatales y pudimos verificar que estas personas no contaban con ese permiso en particular. De allí que iniciáramos una investigación por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico que finalmente conllevó a que se capturaran nueve personas en la localidad del Copey, en el departamento del Cesar. Estas nueve personas fueron presentadas a un juez de control de garantía, quien acoge los argumentos del fiscal delegado y finalmente les impone una medida restrictiva de la libertad. Es un golpe bastante importante porque esta actividad que estas personas ejecutaban no solo estaba afectando el tema de las apuestas, sino también la salud en la medida en que al ejecutar el recaudo de dinero producto de la venta de chance, no estaban generando los ingresos necesarios para el sistema de salud que por disposición legal tenían que haber destinado. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle En tu par es vida, es progreso En tu par Garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gob.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros, Efectiv Y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti, tu familia y tu empresa Porque en tu par es de todos En tu par Enfrentar la criminalidad Es uno de los retos del director sesional de fiscalías En el departamento del Cesar Gracias a CNC por esta importante invitación Y contento de compartir con todos los Las personas televidentes de este importante programa Un reto extremadamente hermoso Desde ya puedo decirlo Varió mi vida profesional Porque venía ejecutándome como juega Ahora pasé del lado de la fiscalía Pero que lleva implícita una suma importancia En la medida en que se trata De una de las entidades más reconocidas Y por supuesto queridas por los colombianos En la medida en que cuando tenemos un problema Inmediatamente pensamos en la fiscalía El reto es mayúsculo Sobre todo en una sociedad como la cesarense Donde hay mucha criminalidad Y donde por supuesto el trabajo de la fiscalía Es sumamente importante para reducirlo Vamos a atacar frontalmente A toda esa criminalidad Que está afectando a nuestros ciudadanos En el territorio cesarense Y aquí estaremos prestos Por supuesto para Afrontarlos Para enfrentarlos Y para llevarlos ante los jueces En nuestra misión constitucional De acusarlos Y que allí se tomen las determinaciones Que corresponden Bueno doctor Vamos a hablar un tema puntual Y es del cambio de tipificación Del delito En el caso de la muerte Del comerciante de licores En el semáforo de los cortijos En el año 2019 Háblenos un poco De cómo fue ese cambio En el delito Por la persona que está procesada Por este hecho Bien En efecto En desarrollo de un ejercicio analítico Desde el punto de vista jurídico La fiscalía Llegó a la conclusión Que en el caso Donde resultara víctima El señor Ernesto Núñez Ortega La calificación jurídica Que inicialmente Se le había dado al hecho No era la adecuada Recuerdo que La fiscalía Le imputó a la persona A procesar el delito De homicidio culposo Frente a unos hechos Que como ustedes ya saben Representaban Una muerte De una persona En un accidente De tránsito Ocasionando un daño Extremadamente severo Donde incluso Esta víctima Terminó mutilada Producto del fuerte impacto Como lo había indicado La tipificación inicial O la categoría inicial Que se le había dado Desde el punto de vista jurídico Era un homicidio culposo Eso implica Que la pena Era extremadamente baja Laxa Que incluso Se haya optado Por no Imponer ninguna Medida restrictiva De la libertad De la persona Involucrada En los hechos Y que La justicia De una u otra manera Representada En la actividad De la fiscalía Hubiera quedado En entredicho Pero como lo he indicado La actividad analítica Posterior Permitió llegar A la conclusión A partir de los elementos De prueba Que lo correcto En este caso También atendiendo El clamor De las víctimas Y perjudicados Era que el delito Se debía tratar Como un homicidio Cometido con doble eventual Eso que implica En el panorama jurídico Que de acogerse Los argumentos De la fiscalía Por parte del juez De conocimiento La persona acusada En estos momentos Podría afrontar Una pena De más de 17 años De prisión Y creemos Que eso Respondería correctamente A lo que verdaderamente Pudo haber ocurrido En ese caso en particular La persona procesada Se encuentra libre Los familiares Siempre han manifestado Pues una inconformidad Porque pues Perdieron a su ser querido Y el culpable Se encuentra Gozando de la libertad Doctor Si La persona En su debido momento No fue cobijada Con ninguna medida Restrictiva de la libertad Va a afrontar El juicio Que se está adelantando Gozando de su libertad Y por supuesto Esperamos Que la fiscalía Pueda convencer al juez Para obtener Una determinación Que como ya le he indicado Puede terminar Conllevando a esta persona A que purgue una pena En un establecimiento Carcelario De más de 17 años De prisión Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres Y tortas Podrán encontrar Otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque De elegancia Para un encuentro Ocasional O para celebrar Una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!